...de la selección, no ve la forma de cocina. Volvió el torneo largo y te lo mostramos como nadie. Con los hinchas. Lo trajimos, Teo, quedate. Con las opiniones. El segundo punto de ustedes es la Argentina, esto, ¿eh? Intruso, ideal. Con el fútbol desde adentro. ¿Te animás a sacarte una selfie? Soy con vos, pero no sé cómo se saca esto, a ver. Apretá en el medio. ¿Va para fútbol permitido? Sí, ideal. Fútbol permitido. Dos pincas a las 23.30 por la TV Pública.